No es que no te quieran, si ya no te sigo besando No es que no te quieran, si ya no te sigo besando No es que no te quieran, si ya no te sigo besando No, 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 le duele el chepo, digo el pecho No te sigo besando La cruz No pesa lo que cala, son los vivos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me grites, aunque me grites Que ya no estás, que ya no estás, que ya no estás acabando Las balas perdidas me ganaron Aquí en mi pecho Las balas perdidas me ganaron Aquí en mi pecho Pero Tus besos me inquietaron Nueva vida, balas perdidas, balas perdidas La Rangel Mauser que no ha tronado, que no ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con tu vida Cuatro despedidas Las tengo Las tengo Para ti escritas Se arranca Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Hay que Hay que Las dejo pa' que llores Cuando te digan Bala perdida, mala perdida Que ya no estamos Y aquí murió Aquí murió Adiós, adiós Adiós, adiós Te equivocaste y garrote ahí Yo pensé que seguía el otro verso de allá por eso No, no, no Te equivocaste ahí, güerrube Y aquí chingaste a todos No, otra vez más para aquí No, güerrube Es que es parte del show, ras Es parte del show Es parte del show ¿Vas a ser derecho? Sí, pues De una vez derecho Pues Ni modo que le hagamos algo, patones Con más ganas Con más injunias Con más qué? Con más Con más Con más huevillas Con más huevillas Ok Y aquí murió Aquí murió Adiós, adiós Adiós, adiós Y aquí chingaste a tu madre Ahí está, más o menos Muchas gracias Ay, disculpenos las garrotadas Adiós Adiós Adiós